Hola, sean bienvenidos a Tecnopedia, en esta ocasión haremos la retro reseña del LG G3BIT o G3S. ¡Comencemos! ¿Qué es el LG G3? El LG G3BIT heredó bastantes cosas del LG G3, sin embargo, también redució algunas cosas. En esta ocasión analizaremos sus ventajas y desventajas. Empecemos hablando por el aspecto físico. En el aspecto físico, contamos con un tamaño de 137.7 milímetros por 69.6 milímetros, dándonos un grosor de 10.3 milímetros. El peso de este terminal es de 137 gramos, es bastante ligero en la mano. La superficie útil de la pantalla tenemos un 71%. La verdad que los marcos están muy bien aprovechados y están bien ajustados en la pantalla. Colores disponemos de color negro, oro y blanco. La pantalla es de 5 pulgadas y es de tipo IPS LCD, con una resolución HD de 1280 x 720p. Tenemos una densidad de 294 píxeles por pulgada y contamos también con la tecnología Corning Gorilla Glass 3, que es resistente a rayones. En la parte frontal, contamos con la cámara delantera, con el LED de notificaciones y el sensor de proximidad. Y el altavoz para las llamadas. En la parte inferior, vemos el logotipo de LG. En la parte superior, contamos con un micrófono y el sensor de infrarrojos para controlar nuestro televisor. En la parte superior, en la parte superior, en la parte inferior, con otro micrófono, el conector de cable USB y el jack de 3.5. En los costados no tenemos nada, lo que sí ha hecho LG es ponerlo en la parte de atrás. Los controles de volumen, el desbloqueo y desbloqueo. También contamos con el láser autofocus, la cámara principal y el flash LED. Y el logotipo también de LG. Y en la parte de abajo, el altavoz. En el lado del hardware, nos encontramos con un procesador Qualcomm Snapdragon 400. Es un quad core que corre a 1.2 GHz. La CPU que lo acompaña es la Cortex A7. Y la GPU es una Qualcomm Adreno 305. Todo esto con 1 GB de memoria RAM. En el lado del almacenamiento, tenemos una capacidad de 8 GB. Y dependiendo la tienda o el operador donde lo compremos, puede venir con 6 o con 7. En este caso, tenemos 6 GB disponibles. Sin embargo, tenemos la posibilidad de ampliarlo mediante tarjetas SD. En el rendimiento de este equipo, hemos probado varios juegos como Subway Surfers, Jetpack y eso no nos ha gustado mucho. Y hemos visto que la experiencia no ha sido tan agradable debido a que nos hemos encontrado con ciertos tirones o lags. Tampoco hemos podido probar Asphalt 8 debido al poco almacenamiento que tiene este dispositivo. Aunque es cierto, se puede ampliar por micro SD. Pero en la memoria interna, los 8 GB se quedan cortos. Para consultar a redes sociales, Facebook, Whatsapp y otras aplicaciones, están bien para consultar. Y nos van a dar una experiencia agradable. Pero por el lado de los juegos, no va a ser la mejor de las experiencias. Por el lado de la conectividad, contamos con redes 4G, LT en la banda 800. Tenemos Bluetooth 4.0 para un bajo consumo energético. Soporta con AGPS, GLONASS, GPS. Tenemos NFC. Y podemos conectar nuestro dispositivo de almacenamiento mediante un adaptador pendrive. Contamos también con radio FM. Y podemos ampliar el almacenamiento mediante las tarjetas micro SD. En el lado del software nos encontramos con la versión de Android, Android 5.0.2 Lollipop. Y con la capa de personalización de LD. En realidad vemos que es fluido. A veces en ciertas aplicaciones puede dar tirones. Sin embargo, nos ha dado una muy buena experiencia esta capa de personalización. Ya que tiene bastantes opciones. Una de ellas, por ejemplo, es la función no-code. Que mediante el gesto de dos veces tocar la pantalla nos permite encenderla y apagarla. En realidad es un muy buen aspecto por lo que destaca este LG H3-MIT. En el apartado fotográfico contamos con una cámara principal de 8 megapíxeles que nos han dado muy buenos resultados. Esta cámara está acompañada de un flash LED y las fotos salen muy coloridas, son de calidad. El enfoque láser funciona muy bien, cumple con su papel y eso nos ha gustado mucho. En estos momentos estamos grabando con la cámara principal del LG G3-BIT o G3-S. Estamos con un clima nublado, pero aquí ustedes pueden ver la calidad de la grabación. Aquí ustedes pueden ver, estamos ahorita caminando rápido y ustedes pueden ver la estabilización que tiene este celular. En la cámara frontal tenemos 1.3 megapíxeles, que de día resuelve bastante bien esta cámara. Pero de noche sí flojea bastante, contamos con mucho ruido y eso no nos ha gustado mucho. Estamos grabando con la cámara frontal del LG G3-BIT o G3-S. Aquí ustedes pueden ver la grabación con la cámara frontal para que ustedes vean cuál es la calidad que tiene esta cámara. El de noche no toma no muy buenas fotos, son la verdad decentes, aunque es cierto que hay mucho ruido. Bueno, se entiende por las condiciones de luz que hay, pero creo que hubiese estado mejor. Probando la grabación con la cámara principal de noche del LG G3-BIT o G3-S. Bueno, y ahora estamos grabando con flash activado, pero vemos que no hay mucha luminosidad. Bueno, en el lado de la batería tenemos una capacidad de 2540 miliamperios. Es una batería de litio extraíble que nos ha dado un muy buen rendimiento. Vemos que este celular cuenta con un panel de 5 pulgadas HD, por lo que la batería se optimiza mucho mejor para este terminal. Fácilmente vamos a poder llegar al final del día. Si no lo usamos mucho, al día y medio podemos llegar. Y en realidad es uno de los aspectos por lo que destaca este LG G3-BIT a comparación de su hermano mayor, el LG G3. Bueno, y en conclusión, este LG G3-BIT nos ha parecido un muy buen teléfono que destaca en algunos aspectos y en otros no tanto. Vemos que en el almacenamiento sí se nos queda muy corto este LG, ya que contamos con 8 GB. Eso sí, es expandible. Sin embargo, en la cámara, en el software y en todo lo demás, es un muy buen terminal. Bueno, así que si estás pensando en comprártelo o si es que lo recomendarías aún en este 2017, déjanoslo saber en la caja de comentarios. Y si tienes alguna sugerencia o consejo para nosotros, también déjanoslo saber. Así que muy atentos también a nuestro canal porque dentro de muy poco estaremos con ustedes con muchas novedades. Bueno, en conclusión, esta fue la retro reseña del LG G3-BIT, un teléfono que nos ha gustado y en realidad quisiéramos saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido? Si piensas comprarlo o ya lo has tenido, déjalo en los comentarios. Dale like, suscríbete a Tecnopedia y nos veremos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!